Vamos a poner el punto y final al programa con ciclismo, que siempre lo digo, es el deporte que a uno particularmente más le apasiona y le gusta. Y en este caso con veteranos, jóvenes veteranos del Discóbulo Sport que va a iniciar una nueva era, una ilusionante nueva era. Ya veremos si con el bueno de Julito Maikes o no dentro del club. Ahí vemos la presentación de este equipo máster de veteranos y que para el próximo año quiere dar un salto importantísimo de calidad y de cantidad en el Centro Cultural de la Diputación Provincial. Y a este hombre que están viendo ahora, lo van a ver dentro de un instante más fino con otro talante. Porque aquí está con nosotros Manuel Álvarez y Guillermo Ruiz, representantes del Discóbulo Sport. ¿Y por qué traemos al Discóbulo hoy? Pues por múltiples razones. Para empezar, para que nos hable de lo que pretende en el año que viene a nivel de club, de organigrama. Para hablar de la vuelta ciclista a Palencia, máster, que también la habrá, de chavales, su 23, de la unión ciclista Palencia y máster. Para hablar de la recuperada carrera del pavo, anda que uno recuerda viejas historias de esta prueba. Y para hablarnos de nuevo con esa locura, bendita locura, de la carrera solidaria. Una serie de triatlones que se enlazan y el dinero pues para una institución benéfica. Bien, de todo ello hablamos. Manuel, bienvenido. Hola, buenas. Estás más fino que nunca. Bueno, no te creas. Unos a lo ancho y tú a lo estrecho. Sí que ha perdido algunos kilillos, ¿eh? Sí, sí, últimamente sí. Y nos traes a Guillermo, que va a ser el nuevo representante, el responsable del triatlón. Sí, la nueva sección del triatlón que vamos a hacer a partir del año 2015 y que estamos en trámite de ello ya. ¿Y hay gente? Somos poquitos, pero iremos creciendo. Pero bueno, daremos guerra a los que seamos. Yo es que siempre digo que yo no sé por qué los ciclistas no se dedican a la triatlón, sobre todo a los chavales jóvenes que ven que no van a progresar en el ciclismo, porque tienen mucho ganado. Sí, la bicicleta es bastante importante en las tres disciplinas, pero bueno, es el ánimo a los que sean ciclistas y no estén llegando muy lejos que se inicie en el mundo del triatlón, que es bastante más bonito. Aparte que un ciclista tiene fondo, para el sector del atletismo se puede defender. Ahí tenemos el caso de Moratino, fíjate cómo corre ahora que fuera profesional. Además hay diferentes disciplinas de fondo, hay cortos, sprint, olímpicos, medios y aire. ¿Y un ciclista puede sacar mucha ventaja en el sector suyo? Hombre, principalmente es la natación, es el sector el que más diferencia marca. ¿Tú crees? He hablado con 100 triatletas y cada uno me dice una historia. Salir del agua bien posicionado y luego si eres buen ciclista tienes mucho ganado. La natación es el sector que más hay que... Otro dice que es el atletismo, yo pienso... El atletismo creo que ya llegas con lo poco que te queda de gasolina de los dos sectores anteriores. Si no te dejan chupar ruedas, el ciclismo es... Si es sin drafting, eres tú solo contra los elementos. Ese es el que puede decidir. Lo que pasa es que el triatlón olímpico sí que se permite chupar ruedas, claro. Depende, hay sitios que sí es y que no, depende de la organización, si quiere hacerlo con drafting o sin drafting. Sí, pero digamos el triatlón bueno, bueno, el de olímpico y todo esto, sí que... Sí que permite el drafting, sí. Y ha habido triatletas que han sido antes ciclistas. Sí, hay bastantes ciclistas que se han metido en el mundo. Traña, ¿no? Traña, por ejemplo. O sea que hay que animar a la gente que haga triatlón. Lo que pasa es que... Es bastante sufrido, pero la recompensa es bonita y es buena. Bueno, estáis ahí a ver si le leáis al bueno de Adrián Monja. Ahí estamos, a ver si le podemos sacar del triatlón a Estudillo, pero bueno, él decidirá dónde quiere competir el año que viene. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Que está muy arraigado a la tierra. Sí, son buena gente y bueno, tiene que competir con ellos también. Y como le pica ese bueno de Javi, ¿también se anima? Bueno, Javi decía que lo había dejado yo un poco, que lo de correr le creaba bastantes lesiones y se quería dedicar más al ciclismo. Bueno, en total, ¿cuántas secciones va a haber en el club? De momento está la de Máster, cicloturistas, y ahora va la del triatlón, que también hacemos carreras de atletismo dentro de lo del triatlón, pero bueno, es principalmente triatlón. Bueno, también tenéis bicicleta en ruta y bicicleta de montaña. De montaña, y en pista también. Incluso hay un chaval que promete mucho, bueno, que ya prometía mucho, que hace ciclocross. Es decir, que vais a coger todos los ámbitos, ¿no? Varios ámbitos, sí, del mundo de la bicicleta. Yo creo que vamos a tocar todos los palos, no nos vamos a quedar ninguno. Incluso hasta chavales, Manolo, con el tiempo de niños. Pues puede ser, es posible, sí. Ahí con esa colaboración que tenéis con la... Estamos hablando con ellos y, bueno, es posible que en el futuro salga algo de escuelas. O sea, que va a ser un salto de calidad tremendo, lo del año que viene. Somos muy ambiciosos y tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas, y bueno, pues eso es la base de todo. Yo creo que poniendo ilusión podemos sacar adelante todo esto. ¿Este año cuántos erais en el club, entre cicloturistas y Máster? Pues podíamos ser aproximadamente unos... Mira, ayer celebramos la comida del club y creo que fuimos unos 45 o 50 y faltaron otros 8 o 10. Con licencia todos, ¿no? La gran mayoría, sí. ¿Y la idea es llegar a...? Pues tenemos las puertas abiertas a cualquiera que tenga ganas de pasarlo bien y buena gente, es bienvenido. Pero hay estructura también directiva porque... Sí, sí, sí. También se tiene que reforzar eso, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis sede social? ¿Es vuestra idea de tener una sede? Sí, también, también. Hombre, nuestra intención es tener una buena infraestructura para poder crear cualquier tipo de evento, como hacemos con el pavo, el reto solidario... Pero es muy difícil, hace falta mucho apoyo de instituciones, de empresas y, bueno, queremos ir paso a paso, poquito a poquito. Te digo, que una cosa es coger muchos ciclistas y otra tener una fresa estructura como Dios manda y hacer las cosas como Dios manda. Efectivamente, sí. Bueno, vamos a ir por partes, que diría ya que del destripador, por otro lado, del tema del reto solidario. El desafío solidario. Principalmente, principalmente te lo digo a ti porque es una serie de tealones, una bendita locura, ¿no? Sí, es un encadenar durante tres días, el día de Navidad, para ir calentando bicicleta... Para bajar el turrón. Para bajar el turrón y lo que hayan cenado sobre excesos, pues entonces, para el día 25 está bien para el... Para hacer hueco, para el día 31. Para hacer hueco, para la noche vieja. Entonces, lo hemos dividido en tres días este año. Tres. A diferencia del año pasado, como un pequeño prólogo el día 25 por la mañana, bicicleta, luego queremos ir a la dársena y apuntarnos al chapuzón que se organiza allí todos los años con neopreno. ¿Lo vais a unir? Nos vamos a tirar a la dársena y, para no quedarnos fríos, según salgamos de la dársena, nos vamos a correr seis kilómetros para entrar en calor, porque lo de la dársena marcará. Eso es para el día 25. Y luego ya lo gordo empieza el fin de semana del 27 y 28, más o menos como el año pasado. Bueno, la historia, porque hay mucho San Silvestre en muchas localidades de la provincia, es tomar parte en ella, lo que pasa es que vais en bicicleta. Claro, nos desplazamos en bicicleta, ya acumulamos kilómetros, corremos en la San Silvestre desde donde vayamos a participar, volvemos en bicicleta… ¿Y os vais a la piscina aclimatizada? Nos vamos a las piscinas a nadar y al día siguiente repetimos. Y en este caso lo añadís con la bendita locura del chapuzón. Con el chapuzón en la dársena. Con la dársena, sí. Estáis como un cencerro, ¿eh? No eres el primero que nos lo diga, habitualmente. Pues hay que estar loco para meterse en la dársena, pues fíjate luego toda esta… El otro año acabamos yendo de noche a Estudillo, ¿verdad? De noche a Estudillo por la carretera porque no llegábamos. ¿Y cuántos tomasteis partida? ¿Eran 30 por ahí? Se va repartiendo. Es que, claro, todos no participan en todo. Es que es complicado, ¿eh? Claro. Y hay gente además que tampoco… Igual el agua no le va bien y… Pero tuvimos el apoyo de mucha gente, más de 30, 40 personas tomaron la salida del río. La cosa es que nos vayan acompañando a las diferentes pruebas que hacemos. Manu y yo y algún otro más intentaremos hacerle entero, que es nuestro propósito. Sí, el año pasado conseguimos hacerlo y este año volveremos a hacerlo otra vez. ¿Pero cuántas son? ¿Pruebas? Pruebas son varias, te las puedo enumerar. Mira, para resumir un poco este año, al final va a ser, mira, 400 kilómetros de bicicleta. Ahí tenemos por ahí los carteles, a ver si podemos… 400 kilómetros de bicicleta. ¿400? Entre los tres días. Entre los tres días, sí. 25, 26, 27, ¿no? 25, 27 y 28. Ah, el día 26… El 26 de Relash. Eso es. Para coger fuerza. 40 kilómetros corriendo y 4.000 nadando. Y el otro año fue algo menos. Pero bueno, también salió muy bien porque el otro año pudimos recoger… 440 y 4, ¿no? Sí. 400 en bici, 40 corriendo y 4 todos… Eso es, eso es. Todos llenos de 4, detenidos por cuatreros todos. Que te iba a decir que el otro año nos salió muy bien y además tenemos que dar las gracias a toda la gente que nos apoyó porque pudimos recoger más de 200 kilos de alimentos que entregamos al comedor social. Claro, es que ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí, claro. La idea es que la gente nos pueda apoyar y por donde pase el reto o las mismas salidas del pabellón, pues nos pueda, este año además queremos hacer un poco hincapié en el tema de los juguetes, a ver si podemos recoger juguetes y alimentos para entregárselos a Cáritas que en este año es el… Esta es para Cáritas. Este año es para Cáritas, sí. Y la idea es coger también juguetes aparte de alimentos… Eso es, sí. O sea, que aquellos que se personen en el pabellón, que es el punto de partida, ¿no? Que si pueden ayudar… Perfecto, claro, sería lo ideal. Bueno, es decir, si completas tantos maratones, bueno, tantos maratones, tantas pruebas que no son maratones, que son san silvestres, tanta cantidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, además vamos este año, vamos a entregar una camiseta de… De finis, de los terminen las pruebas. Todos los que terminen les vamos a entregar una camiseta y, bueno, pues… 444 kilómetros tiene tela, 400 bicicletas, 40 corriendo y 4.000 metros nadando. Es un poco así como… El otro año fue algo menos, yo creo que fueron 300, ¿no? Fueron unos 270 en bicicleta, 3 en silvestres y 3.000 metros nadando. La culpa la tiene él, que cada vez lo hace más. Así estáis todos de finos, claro, ¿no? Bueno, esa es la bendita locura que afortunadamente se va a repetir este año, además ha añadido y a la gente del Chapuzón Solidario le va a venir de maravilla. Sí, sí. Entonces, ¿a 25 o 30? El 25, es el 25. Si os apuntáis otros 30… No dices de participación, no dices de participación. Sí, no suele ser. Es que un 25 de diciembre… Por eso, hay que echarle… Y hay que tener valor, ¿eh? Por eso, otros 25 o 30 que os apuntéis ya es un número considerable. Bueno, vamos a ver. De palabra enseguida te apunta. Sí, de boquiqui y todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso por un lado. Pero días antes vais a recuperar algo muy bonito, que yo me acuerdo de crío y no de tan crío, porque no es de hace tanto, la carrera del pavo, que en otras provincias, creo que sobre todo en Segovia, ¿no? En Segovia tiene una tradición tremenda. Que es una carrera que antes ponía el punto y final a la temporada ciclista, que yo recuerdo haber visto aquí a Zapatero, a Moratinos, bueno, a gente profesional, a Macho, que recuerdo cómo la ganó, y que era una auténtica fiesta, en todos los aspectos, ¿no? Que nos ha costado un poco sacarlo adelante, pero mucha gente nos ha dicho que le hacía mucha ilusión, que se volviera a recuperar una prueba con, pues eso, el éxito que tenía hace tantos años, y que, bueno, pues que ponía efectivamente un poco el punto y final a la temporada. Y, bueno, nos está costando, porque no es fácil sacarlo adelante, pero definitivamente este año, el día 21 de diciembre, vamos a hacerlo, para todas las categorías, además. Desde Renacuajillos, tengo entendido, ¿no? Sí, 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 desde, vamos, todo tipo de niños, con bicicletas, de pedales, sin pedales. Y no haría falta licencia federativa, lógicamente. No, no, no es necesario, es una carrera popular, y, bueno, además ahí el patronato nos va a ayudar bastante en cuanto a seguros, ambulancias y todo lo necesario. Y, nada, puede participar, quien quiera, masculino y femenino. Con o sin licencia. Ya tenemos, sí, además ya tenemos las inscripciones abiertas, ya hay bastantes chicas apuntadas también. Y, aclaro, bicicleta en ruta y bicicleta de montaña. Sí. Y una corrección, no todo es en el Parque Rivera Sur, porque no se permite utilizar bicicleta dentro del césped, sino que la mountain bike la hacéis en el monte, ¿no? Sí. ¿El Monte del Viejo? Efectivamente. Sale la prueba, saldrá de lo que es el centro de... San Juan de Dios. San Juan de Dios. Haremos ahí un pequeño circuito, subiremos hasta arriba, hasta el monte, saldrán aproximadamente unos 8 kilómetros y vuelve a bajar por la perrera municipal y acabará en la salida. Y, bueno, serán dos vueltas y un total de 14, 15 kilómetros. Es un recorrido, creo que, asequible para todos los que quieran... Eso con la montaña. Y luego en la de ruta, por el Paseo de la Julia, va a ser, ¿no? Eso es, sí, sí. Ahí también, dependiendo. Pues un circuito bonito de ida y vuelta. Sencillo, sí, muy bien asfaltado de ida y vuelta y, bueno... Y para los renacuajillos, además, oye. Cada categoría tiene su distancia también, no... A ver, los chavalitos pequeños, a 200 metros, hasta los más mayores que, pues, los veteranos que harán aproximadamente unos 10, 12 kilómetros. Pues un sitio bonito, neurálgico, ahí con todo el verde para ahí montar toda la parafernalia, ¿no? Sí, además, la policía local, encantado, porque es un sitio que tampoco tiene mucho gráfico, no vamos a molestar a nadie y, bueno, creo que va a estar bastante bien. Y, por supuesto, pavo para ganador. Claro, claro, claro. Es el objeto de... Bueno, miento, el objeto de la prueba, la verdad es que también es hacer un poco el homenaje a Román González, que es un miembro del grupo del Pabellón, que falleció desgraciadamente este verano y, bueno, pues ese es un poco el objeto, hacerle también un homenaje a él, porque era una persona muy apreciada y muy querida. Bueno, y que además sufrió un accidente de... que tanto sufrir los ciclistas, desgraciadamente, fue en Benidorm, hace un par de años, ¿no? Sí, sí. Pasó un cucho por encima de la pierna, ¿no? Tuvo un atropello, sí, no se conocen muy bien los detalles, pero fue un accidente grave. Poco respeto que se tiene por los ciclistas. Pues sí. Y esa es una de las cosas por la cual cada vez salen menos chavales a correr. Pues sí, desgraciadamente. Ese es el tema. ¿Para participar, Guillermo? ¿Gratis o hay que pagar algo? ¿Alguna cantidad o...? La inscripción es en el blog de Discovery Sport y allí es donde pueden encontrar toda la información. Sí, no, es gratis. Es totalmente gratis. Totalmente gratis. Ah, todo regalado, ¿no? Todo gratis. Todo regalado. Y ahí te puedes apuntar tanto en la sección de mountain bike como en la sección de carretera en ruta. Sí, hay que rellenar un pequeño formulario que hay con nombre, apellidos, DNI, para hacer el seguro. Eso te va a decir, para dárselo al patronato y que se haga la... Eso es, sí, efectivamente. Y bueno, pues nada, cuatro sencillas preguntas y ya está, ya queda escrito y a participar. Ahora que tenemos tres profesionales en Valencia, a ver si participa, ¿no? Los hermanos Arran, que va a ser Ángel de Julián. Tengo, vamos, el compromiso de Ángel de que va a venir, en cuanto acabe con el tour de allí, de Filipinas. Pero todavía está por ahí. Sí, sí, ha hablado con él, vamos, nos hemos mandado un mensaje antes de ayer y ahora va a participar en un último tour que va a hacer allí y creo que nada, va a descansar 15 días y empieza otra vez a hacer fondo. Y va a venir... ¿Hablas con él entonces? ¿Seguirá el próximo año o no? Eso tiene que decirlo él, no lo sé, yo hablo con él de vez en cuando y tiene ilusión, tiene ganas y estar fuera y hacerlo bien como él lo hace. Lleva desde agosto, lleva ahí, en Asia. Sí, por ahí, por ahí, sí. Pues se fue casi, acuérdate, en la vuelta. Dos o tres días después de la vuelta, claro. Sí, no puedo participar por eso. Claro, fichos, prácticamente el mismo día. Pues sería bonito. Tener aquí a Ángel de Julián, a Unai y a Ander Arran, los profesionales de Cevico, para que le quede un poquillo de realza el tema, ¿no? Sí, sí. Hombre, ya no habló de antaño que Zapatero y Molatín nos creías que no tenían su aquel, no, su pico, su... Sí, 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 que le daban un poco de alegría. Era... Eran, digamos, que estaban, eran profesionales, pero en la élite, esto, digamos, son profesionales de... No voy a decir de tercera división que no se malinterprete como van a los ciclistas, sino que ahora está dividido así. Antes Zapatero y Molatín nos eran profesionales del Zahor, del VH... Sí, 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 del Helios. Por eso, pero estaría bien, y si Zapatero viene aquí en Navidad, pues que también participe. Me da bien que todos los pedales ya no están buenos de zapa. No, yo creo que no. Bueno, vos hablado del reto solidario, de la carrera del pavo que me llevo una alegría enorme, recuperándola de lo que vais a hacer el año que viene. Y nos queda la última locura, que estaba prevista para abril, Manolo, pero la cambiáis a julio, ¿no? La vuelta máster a Palencia, que no tiene nada que ver... Máster es veterano, para los que no estén muy metidos en esto. No tiene nada que ver... Con la de Palencia. Con la de su 23. Con la de su 23, que ojalá se mantenga muchos años y, bueno, siga adelante, que no es tarea fácil. Pero la nuestra teníamos previsto hacerla en abril, pero, bueno, el calendario de la federación es muy caprichoso y coincidieron dos pruebas en una misma fecha y hemos tenido que cambiarlo a julio, al 18 y 19 de julio. Dos días. Eso será. Pero, ¿cuántas pruebas? Porque te digo que quieres hacer tres. Tres etapas, sí. Una especie de criterio internacional... Se denomina Challenge. El formato se denomina Challenge... Pero te digo en ese formato, una línea, otra contra reloj, de ese tipo, ¿no? Eso es. El sábado, en concreto, serán dos pruebas. Será una contra reloj y una etapa en línea. Queda por definir un poco los recorridos, dónde serán las localidades, de dónde salga y termine. Pero lo que sí está claro es que serán tres etapas. Pues, por la experiencia que tengo de la Unión Ciclista Palencia, lo que más les cuesta es las jornadas de doble etapa, de doble sector. Crono por la mañana y... Montas, desmontas todo, tienes que llevarlo a otro, es un trabajo enorme, ¿eh? Lo lleva el trabajo hacerlo. Creo que la Unión Ciclista Palencia os va a echar una mano, ¿no? Que le habéis pedido ahí la estructura. Para que nos deje para montar la especie de podio para las carreras y en ello estamos. Sí, las llegadas y vallas y, bueno, pues, megafonía y todo, y apoyo de motos. Y la verdad es que nos está ayudando. Sin problema. Nos ha dicho que va a colaborar con nosotros y, igual que nosotros, vamos a intentar echarles una mano también con la suya. ¿Qué falta les hace, eh? Pues sí, sí. ¿Qué falta les hace, a lo menos de la Unión Ciclista Palencia? Lo que no tienes es el recorrido. No, todavía no. Está por definir porque estamos pendientes un poco también de ayuntamientos, de... A ver, lo ideal es hacer un recorrido atractivo, bonito, que la gente que venga a Palencia, pues, pueda ver un poco, yo no sé, la Olmeda o Coba de los Franceses, algo así por el norte. Lo que pasa es que lo tienes que focalizar todo en un sitio. Pues, claro, en dos días, si lo pones un día en la capital y otro día en la provincia, mucho desplazamiento, mucha locura, ¿no? Hay que evitar eso, el desplazamiento de muchos kilómetros. ¿En un núcleo? Sí. ¿Esa es la idea vuestra? Esa es la idea, sí. Lo que no sabemos todavía es exacto dónde vamos a hacerlo, pero tenemos tiempo, no podemos descuidarnos, pero hasta julio tenemos tiempo para... Diputación creo que está por la labor porque entra dentro de lo que ellos llaman, y es así, turismo deportivo, porque si hay un deporte que precisamente cuida la naturaleza y promociona los paisajes, a ver si se nos mete en la cabeza, es el ciclismo. Muchos palentinos hemos, y hablo en primera persona del plural, descubierto lugares de Palencia gracias a la Vuelta a Palencia. Gracias a la Vuelta a Palencia. Santuario de la Virgen del Brezo, el Golobar, Piedra Albuenga, San Glorio, que nos empezamos a conocer en la Vuelta. Parajes extraordinarios gracias a la Vuelta. Turismo deportivo, todo el dinero que se da a la Vuelta ciclista a Palencia a su 23, luego se queda en Palencia. Quitas los premios a los ciclistas y quitas cuatro cosas a los árbitros, y lo que te dan va luego a las empresas de Palencia. Más luego, los familiares de los ciclistas, los chavales que vienen aquí, dicen que el ciclismo es una inversión tremenda porque te da imagen y te da dinero. a ver si se nos mete en la cabeza al final es reinvertir un poco en la provincia ese dinero luego va a los empresarios palentinos en alojamientos y en vuestro caso pues además como hay ahora el boom este de los máster es que se ha convertido un poco en la categoría reina como dicen ahora esto se nos va un poco de las manos es que ahora mismo hay más carreras máster que élite y sub 23 lo cual está bien pero por otro lado está mal nuestro amigo Sanjo nos decía además que esto de la vuelta estaba muy bien pero que se quedaba con un mal sabor de boca porque donde había que apoyar un poco es a la base a los sub 23 pero claro organizar una prueba con premios en metálico y con la infraestructura que lleva una vuelta a Palencia es muy complicado y al final la categoría máster cobras una inscripción es más asequible es más sencillo sacarlo adelante la idea es con equipos o como una vuelta propiamente dicha o puede participar todo el mundo que quiera a nivel individual es una vuelta es una challenge porque el formato se denomina así challenge pero challenge que no hay digamos no hay una clasificación general sí, 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 hay una clasificación en general lo único lo que pasa es que puedes bajar y participar al día siguiente pero ya no optarías en la clasificación esa es la diferencia tipo como era antes la vuelta a Andalucía como es el cinturón de Mallorca de ciclismo sí, sí, eso es antes sin embargo como fue la vuelta a Castilla y León también que fue Chayen pero era de puntos aquí te puedes bajar pero no optas en la clasificación general claro en una vuelta sin embargo te retiras un día y ya no puedes salir al vacío esa es la idea pero con equipos no puede participar uno sin equipo no, no, no admitimos cualquier tipo de inscripción por equipo es individual o sea la contraerloja además será individual no va a estar en desventaja con respecto a los equipos y puede participar quien quiera pues bendita locura muchas gracias a ver qué tal a ver si sacamos adelante esto yo no sé si nos ha quedado algo más en el tintero Guillermo nada más me habían dicho ayer que tenéis un mayor aparte de muy bonito de una calidad de una calidad de una calidad la verdad es que Discóbulo ahora mismo está haciendo Luis Fernando que no se atreve sobrino de Mariano Aro que es uno de los dueños de la empresa este es para el niño ¿no? no te creas igual es es de Likra ya sabes que a todos los ciclistas nos gusta vestir ajustados y ceñidos y está haciendo ahora mismo una ropa de una calidad bueno fantástica se ha picado es lo que pasa bastante en el ciclismo es un veneno que no se te quita te voy a decir una cosa entre tú y yo yo creo que no ha venido porque ha salido con la vista ha salido a dar un ha salido a entrenar por eso no ha venido aquí Escóbulo que es la firma que también viste recordemos a que eso es de Rato Palencia efectivamente y que está haciendo esta ropa bueno todavía para acabar quizá la nota triste de este año es la desaparición del Deportes Fernando nos compete porque es otro club pero sí que es triste pues sí es una pena la verdad es que es un equipo competitivo es un equipo que además yo he pertenecido a ese equipo hace dos años y pues en todas las carreras estaba dando guerra y se hacía ver tiene muy buenos componentes pero bueno pues ahí les ha fallado un poco el patrocinio y y se ha dividido se ha segregado un poco habéis fichado alguno de ellos sí hay uno de Raúl Tornero que va a venir a nuestro equipo el próximo año y bueno algún otro hablan de que igual lo dejan o sigue o continúa otros se han ido por otro lado y bueno de la picada de Cevico mejor mejor no hablar corremos un estúpido de lo que diría el otro mejor no hablar mejor no hablar lo que pasa es que esto que consta que esto de ciclismo está a la orden del día estas picadillas y mientras más viejos sois más cascarrabias sois pero no sabes tú cómo que los peores son los de 60 y pico ya lo sé pero que bueno pero esto además creo que fuiste tú el que lo escribió ahí pidiendo perdón por lo que había sucedido sí la verdad es que fue una lástima porque no es justificante o sea una agresión un empujón un geste de ese tipo en plena carrera no es justificable bajo ningún concepto pero bueno son lances de la carrera que cuando estás con la adrenalina a tope pues no miras no miras y bueno y la consecuencia es que Danisa que comenzaba la prueba creo recordar ya no la va a hacer creo que no la va a hacer ahora de chavales pues eso he oído eso he oído mantiene el trofeo Santiago pero está como Junior creo no pero bueno pero sí el trofeo Santiago digo que lo mantiene que lo sigue haciendo Master pero la de Allícevico igual la hace digo está como Junior creo recordar está siendo un poco quemado pues una pena es una pena la verdad es que es una pena pero bueno son lances de carrera y bueno bueno como va a pasar al tiempo mejor lo dejamos mejor mejor lo dejamos estar tan solo desearos toda la suerte del mundo que la necesitáis porque vaya tutti podemos con todo y con más pues sigue que se mete en Navidad ahí en la Darsena a darse un baño puede con todo Guillermo viene todos los sábados desde Valladolid en bicicleta para salir luego con nosotros cuando llega aquí a Palencia ya trae 50 kilómetros andados más los 100 y pico que nos hacemos aquí hay días que acaba como este domingo o sábado los sábados acabo reventado con 160 160 kilómetros o sea que le gustan es que algo quiere algo le cuesta ya sabes muy bien muchas gracias Alberto Guille y nos vemos ahí sobre todo la del pavo hay que echarle guindas a ver a ver anímate es una bicicleta mi padre mi padre es que era ciclista pero ahí se acabó ya una vez fue tercero en el campeonato de Castilla de Palencia ¿ah sí? corrían tres eso siempre decían pero bueno nada más dicen los que le vieron correr que no era que no era mal mira de la época de Vallejera igual algo de genética te queda a ti a ver yo lo cuento yo lo cuento lo demás que correr de la época de bueno de Porfirio Vallejera y Manchón y toda esta toda esta gente que también le dieron algo pedales muy bien